La curiosidad que sea, se va a estar en un país, en un país, en un país, en un país, en un país. Espero que nos ayudemos con mi consciencia a lo que nos afectará, a los empresarios, que nos dan la carga, nos facilitan la carga, nos los viajamos, y nosotros también estamos trabajando en empresas. Cada desafío nos reinventa y nos define. En un mundo en el que queremos avanzar y innovar, nos olvidamos que los problemas tienen solución. Delta X es una inédita app y herramienta tecnológica para teléfonos móviles, desarrollada por ingenieros jóvenes y bolivianos, quienes cumplen la misión de revolucionar la industria del transporte y logística utilizando la tecnología. El equipo de Delta X se dirigió a distintos lugares para tomar contacto con los transportistas y conversar con ellos sobre el uso y los beneficios de esta novedosa aplicación móvil ya disponible. Son los conductores de la innovación y del avance por el sector del transporte y logística de carga nacional e internacional. Somos Delta X.